Bueno, y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el Lobby Antonucci, diputado provincial hace muchos años y hombre de Frente Renovador. Gracias por haber venido, Lobby. No, gracias a todos. Hace rato que no venías, ¿eh? Sí, sí. Nos tenías castigado últimamente. ¿Qué pasó? No, esas cosas que, viste, por ahí nos dan los tiempos para aparecer más. La campaña. Sí, claro. Ahora, bueno, ahora estamos con mucho trabajo con esta propuesta de Sergio Massa del Frente Renovador y, bueno, la... Mañana, muchos dicen que es un día clave, ¿no? El tema del acto que va a ser en la cancha de Vélez. Que es como una demostración de fuerza y como que es el lanzamiento real de la campaña o el relanzamiento de la campaña de Massa. ¿Están así de todo? Es un acto importante, es un acto en una fiesta también que para nosotros tiene mucho que ver con reposicionarnos después de estos nutridos ataques que hemos sufrido por parte de los otros dos sectores, ¿no? Que se han puesto de acuerdo para intentar que desaparezcamos de la escena política y la realidad les hace ver que por más que ellos lo intenten de todas las formas posibles y que pongan en marcha los aparatos políticos con los que cuentan, el pueblo argentino va a tener una alternativa a esos dos proyectos y esa alternativa sigue siendo Sergio Massa, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y hoy nacionalizando este proyecto con la incorporación de distintos sectores. ¿Por qué crees que ha sido este ataque que vos decís? Yo creo que tiene sentido, tiene sentido porque tanto el Frente para la Victoria como el Pro tienen un techo muy corto, digamos, ambos en una elección donde tengan que confrontar con un candidato como Sergio Massa, tienen todas las de perder. Yo creo que hoy por hoy tanto Macri como el kirchnerismo, sobre todo quien conduce al kirchnerismo que es Cristina, entienden de que entre ellos pueden potencializarse y se animan a pelearse entre ellos pero no pueden concebir la idea de pelear con Sergio Massa porque sí Sergio Massa tiene la posibilidad de un techo sumamente alto y todas las posibilidades de ganarle. Para ganar la presidencia se dice que en la provincia de Buenos Aires hay que sacar una mayor cantidad de votos, principalmente el conurbano bonaerense. Hoy por hoy Sergio Massa aglutina al conurbano, pero ya comenzaron las versiones que hablan de que hay ciertos movimientos de que desde este riñón de Massa, la primera sección electoral, la tercera, le están pidiendo que se baje. Yo creo que en realidad tiene mucho que ver esto con el juego mediático de los sectores que están involucrados, seriamente involucrados en generar una determinada situación. A mí me parece lógico, cada uno cuando va a la lucha política utiliza todas las herramientas básicas. Pero lo cierto y concreto es que en el conurbano bonaerense, Sergio Massa cuenta con el aval indiscutible de un número grande de bonaerenses, sobre todo bonaerenses que son peronistas y que se sintieron representados el año pasado y que también siguen sintiéndose representados, más allá de los dirigentes, porque los dirigentes en estas cuestiones de personalizar la política pueden acompañar o no. Pero hoy es así, hoy hay tres candidatos, o sea, el candidato que conduce el Frente para la Victoria que es Cristina, el candidato de esta nueva propuesta conservadora que es Macri, que después de muchos años del conservadurismo argentino logró poner un candidato y el candidato de la transformación, que para nuestro juicio es Sergio Massa, que rescata las mejores cosas que tiene esta última década, pero que también, por vivir desde adentro y por entender las cosas que se hicieron y que faltaron hacerse, tiene la posibilidad de materializar todo lo que falta. Lo vi, más allá de esto que vos decís, porque uno observa también que evidentemente tanto el oficialismo como la oposición querida Macri se retroalimentan y esto es así como vos lo decías. También Sergio Massa ha cometido errores políticos bastante importantes, o sea, el dejarse soplar a Reutemann creo que fue uno de ellos, porque ahora se haría con De la Sota, pero si tenía Reutemann en Santa Fe, De la Sota, bueno, ya era un armado muy nacional. Yo creo que en realidad Sergio Massa está haciendo en corto tiempo un aprendizaje de puesta en práctica de un proyecto nacional que no es tan simple hacerlo. Yo creo que cuando hablamos de la construcción de un proyecto político tenemos que entender que hay montones de herramientas, hay montones de mecanismos que muchas veces son contrapuestos, y por ahí vos entendés que tenés que tener un modelo frentista, pero también cuesta encontrar en cada una de las regiones del país cuáles son los mejores dirigentes para representar ese modelo frentista. Yo creo que a pesar de idas y vueltas, de contramarchas, avances y retrocesos, este proyecto que sintetiza Sergio Massa es la mejor alternativa que podemos tener los argentinos y sobre todo nosotros los bonaerenses, que hoy por hoy estamos viviendo una situación de una provincia que tiene serias dificultades, serias limitaciones, y que ese sería el modelo a seguir en el hipotético caso de que el Frente para la Victoria gobierne la Argentina. Ahora se dice que Massa se estaría inclinando en esta estrategia, en esta vuelta de la campaña, en buscar el voto peronista, con De La Sota, por ejemplo, esta unificación. ¿Qué hace? ¿Cómo repercute esto, por ejemplo, en Merlo, en el municipio de Merlo, donde se respira peronismo? No, no, nosotros obviamente, nosotros entendemos que cualquier política frentista, desde los orígenes propios del peronismo, así fue, y va a seguir siéndolo, necesita a los peronistas y fundamentalmente a los trabajadores como columna vertebral. Nosotros creemos que tiene que existir un proyecto político que le dé posibilidad a distintos sectores de la vida argentina, independientes, sectores provenientes del radicalismo, del socialismo, pero entendemos que la experiencia argentina históricamente demostró que la columna vertebral de cualquier proyecto político, con posibilidades de ganar y con posibilidades de representar a los intereses mayoritarios, tiene que tener al peronismo como columna vertebral. ¿Cómo está el terruño ahí en Merlo, Otase? ¿Se vuelve a presentar como candidato? Sí, sí, el partido justicialista de Merlo y el resto de los sectores que componen el Frente Renovador de Merlo, el Frente Renovador, partido justicialista de Merlo, acompañan al intendente Otase, y nosotros estamos seguros de que en Merlo vamos a volver a ganar porque la propuesta de Otase siente también un correlato indisimulado con la propuesta de Sergio Mas. Lomi, vos estabas hablando de la provincia de Buenos Aires precisamente, de las cosas que faltan hacer o que no se han hecho. ¿Cuál es a tu criterio el déficit que hay o la asignatura pendiente en esta provincia de Buenos Aires? Bueno, es remanido, yo creo que ustedes muchas veces lo han tocado en este mismo programa, esto tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con no terminar de encontrarle la vuelta a cómo manejamos el problema de la seguridad en la provincia, el problema de la justicia en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que también tiene que ver en todo esto la política educativa, que no dio una respuesta actualizada. Se invirtió mucha plata, pero no se vieron, por ejemplo, en el tema educativo, se invirtió mucho dinero, pero no se vieron los resultados. Sí, sigue habiendo montones de pibes que no están estudiando, que están en las calles, que están fuera del sistema educativo, y no hemos encontrado los bonaerenses una política que sea lo suficientemente seria y profunda para que esos pibes tengan la posibilidad de integrarse. Y por otro lado, tampoco le damos respuesta a que cuando los pibes terminan el secundario, ese secundario les sirva para encontrar laburo, porque acá todavía seguimos teniendo un sistema educativo enciclopedista y todavía no hemos logrado generar una política a partir de las escuelas de arte y oficio y de las escuelas con salida laboral para obligaciones y para profesiones que tengan en la Argentina y en nuestra provincia, sobre todo, la posibilidad de que esos estudiantes recibidos se puedan desarrollar. Ahora, ¿quién sería el hombre indicado para llevar esta transformación en la provincia de Buenos Aires desde el Frente Renovador? ¿Va a haber un candidato? ¿Va a ser de Narváez? ¿Va a haber una competencia interna con Giustosi, con Carilino? ¿Cómo se va a resolver la cuestión del gobernador? Vos lo dijiste, yo creo que esto hay que debatirlo internamente. Hay distintos dirigentes, cada uno con su perfil, algún sector proveniente más de los sectores empresariales, otros provenientes más de los sectores de la política, otros de los sindicatos. Yo creo que todo esto tiene que discutirse y que va a ser debatido en los próximos días, después que relancemos, como vamos a hacer mañana, la candidatura a presidente de Sergio. ¿Pero vos creés, más allá de los nombres, que va a haber un interno o que no va a haber un interno dentro del Frente Renovador, en cuanto a la figura del gobernador? Yo soy partidario de la posibilidad de que tengamos oferta variada, de que tengamos un par de fórmulas, pero eso lo vamos a ir definiendo en los próximos días. Una opinión fundamental que va a pesar en esto, y es a partir del conocimiento y de la relación que tiene con los distintos sectores, es la opinión del propio Sergio Massa, alguien de la provincia que conoce lo que opinan los distintos sectores que componen el Frente Renovador. Ahora, Lobi, si hay, en el propio caso que es un interno y hay dos candidatos a gobernador, ¿eso significa que también en los distritos va a haber dos candidatos a intendentes, incluso en los distritos donde hay intendentes del Frente Renovador? Todo va a tener que ver, nosotros entendemos de donde existe la síntesis, donde existe un dirigente que logra la mayoritaria adhesión de los sectores del Frente Renovador, no tiene por qué haber interna. Las internas tendrían que darse entre... ¿Y vos decís que en ese caso, por ejemplo, habría un candidato a intendente que vaya en las dos listas de los dos hipotéticos candidatos a gobernadores? Exactamente. Esto yo creo que hay que debatirlo también con nuestros asesores legales, con nuestros apoderados. Pero te insisto, la opinión de Sergio y de la mayoría de la mesa de conducción de nuestra provincia, que está representada por nuestros intendentes, nuestros presidentes de bloques y demás, será quien vaya acercando las opiniones y Sergio tendrá que tomar la decisión porque Sergio es quien nos sintetiza y nos representa de la mejor manera. Lobby, ¿cómo analizan ustedes o qué respuesta dan los dirigentes del Frente Renovador a las encuestas? Porque de la noche a la mañana, desde el último ganador de la elección en la provincia de Buenos Aires, candidato casi ya con un triunfo ganado de más a la presidencia, aparece tercero ahora. Yo creo que tiene mucho que ver el tema de la utilización de la encuesta como herramienta de publicidad política. Yo creo que hoy por hoy hay un número importante de encuestadores que lo que hace es trabajar para los candidatos y lo que hace es intentar, mediante el mecanismo de encuesta, ir generando opinión. Yo creo que, como te decía antes, si bien ha logrado el conservadurismo argentino construir un candidato, hoy Macri es el candidato del conservadurismo, intentaron, mediante muchos hombres, el último de ellos por ahí fue Cavallo, que represente a ese sector, no lograron instalarlo como sí lo han logrado instalar Macri, pero que lo hayan logrado instalar no quiere decir que tenga los apoyos que dicen las encuestas. Hoy en ningún lugar del conurbano Macri puede estar tocando el 10% y sin embargo las encuestas te dan un 20 y pico. Es una locura. Te das cuenta de que es una herramienta de publicidad política. Bueno, evidentemente vos, punto más, punto menos, el escenario que estás viendo todavía es de tres fuerzas y que esto se va a ir dirimiendo en el tiempo, más allá de quién está hoy primer y quién está segunda, y que es como que la carta está en el aire pero que todavía no cayó la baraja. Sí, de tres fuerzas que son tres proyectos distintos, pero a diferencia de los otros dos, a diferencia de Cristina y a diferencia de Macri, nuestro proyecto, el proyecto de Sergio Massa, el proyecto del Frente Renovador, tiene un alto techo, tiene la posibilidad de desarrollarse y tiene la posibilidad de ganarle a cualquiera de los dos. Los otros dos tienen un piso que conocemos y tienen un techo muy cercano al piso. Por eso es la necesidad tanto de los conservadores como del kirchnerismo de intentar corrernos. Y por suerte no lo van a lograr, no solamente por una cuestión de suerte, sino por una cuestión de que grandes sectores del peronismo, no solo en la Provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, entienden esta realidad y se van a continuar incorporando a esta propuesta que a todas luces va a terminar siendo la que gobierne la Argentina el año que viene. Muy optimista. Claro, están en campaña y hay que ser optimista. ¿Vos también creés que la Provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas y la que va a terminar, digamos, no sé si decidiendo, pero sí una condición sine qua non, el que tiene que ser presidente tiene que ganar en la Provincia de Buenos Aires? El que tiene que ser, exactamente. Y también es verdad que cada vez que en la historia de la Argentina, cada vez que la Provincia de Buenos Aires se juntó con otra de las provincias importantes, con Córdoba, también se allanaron muchos conflictos, muchas trabas y los proyectos avanzaron. Así que esto de que hoy el gobernador de Córdoba se haya puesto de acuerdo con el Frente Renovador, con Sergio Massa, se esté avanzando en la negociación con un montón de sectores sindicales, con sectores de empresariado, con el propio Rodríguez Ay, lo que representa para Cuyo la Provincia de San Luis, a nosotros nos llena de alegría y nos llena de satisfacción entender que más allá de todas las cosas que se intentaron y se siguen intentando desde los factores de poder, no han podido torcerle el brazo a esta propuesta que es la propuesta del futuro. ¿Se esperan ataques más duros? Porque sí, se habló de que se cortaron los fondos a masa, de que la secuestra lo pone tercero, y todavía no se pudo bajar, ¿no? ¿Van a venir ataques más duros? Sí, ya lo viene sucediendo, vos podés invitar acá a los intendentes del Frente Renovador y te van a contar cómo son tratados, tanto de Nación como de Provincia. Pero bueno, la pelea contra los aparatos, contra el aparato nacional y contra el aparato provincial, todo es posible. Nosotros tenemos la convicción de que le vamos a ganar y por eso convocamos al resto de los argentinos a que acompañen a Sergio en esta patria. Lo vi, gracias por el venido. Gracias a ustedes.